El día de hoy también aprobamos una modificación al convenio entre INDAP y Municipalidad que tiene que ver con el programa PRODESAL. Nosotros tenemos firmado un convenio de colaboración que permite que a través de nuestro municipio llevemos adelante dos programas que dependen del INDAP. Uno es justamente el PRODESAL y el segundo tiene que ver con el PDTI. Dentro del programa PRODESAL hay una serie de familias agricultoras que no han podido ingresar porque los números son limitados y porque no tenemos mayor cantidad de recursos a través de este convenio pese a que este convenio no solamente nos entrega a nosotros la administración sino también la operación y además tenemos que inyectar una cantidad de recursos importante para que esto se pueda llevar adelante. Ante una lista de espera bastante importante de familias de agricultores de aquí de Ancú el INDAP ha querido modificar este convenio ya incorporando a 38 familias más de las que ya tenemos. Esto significa que vamos a estar bordeando casi las mil familias que están dentro de este programa PRODESAL. El incorporar estos 38 agricultores significa un aumento presupuestario que bordea los 2.600.000 pesos aproximadamente en forma mensual. O sea, de aquí a diciembre estamos hablando de 150 o lo que nos resta, perdón, lo que nos resta de aquí a la temporada que se mide hasta el mes de abril estamos hablando de aproximadamente 150 millones de pesos. Pero más allá que los recursos, lo importante es de que a partir de la firma de este convenio que hemos aprobado el día de hoy ya van a ingresar 38 agricultores más al programa PRODESAL de la Municipalidad de Ancú.